La plataforma eToro acaba de realizar un anuncio muy importante para sus usuarios, especialmente los usuarios cripto, en los Estados Unidos. Esta decisión se une o va en la misma línea que la decisión tomada por la plataforma Robinhood, porque acaban de notificar que estarán terminando de prestar los servicios para ciertas criptomonedas y esto solamente para usuarios de los Estados Unidos. Veamos qué dice eToro. eToro cuenta con un marco regulatorio que está revisando los criptoactivos que ofrecen y a la luz del panorama regulatorio en rápida evolución, debido a los recientes desarrollos, estarán realizando algunos cambios en la oferta de criptomonedas para los clientes solamente de Estados Unidos. ¿A quién afecta? Solamente a los clientes de eToro, Estados Unidos. ¿Cuándo se aplicará esta nueva decisión y a cuál es criptomoneda se está refiriendo la plataforma? Dice que a partir de las 6 am, tiempo del este, miércoles 12 de julio del 2023, un mes, los clientes de Estados Unidos ya no podrán abrir nuevas posiciones en Algorand, Decentraland, Dash y además Polygon. Además, incluyen que los clientes pueden continuar manteniendo y vendiendo posiciones existentes en estas monedas. Aunque aclaran que seguirán siendo partidarios de la industria cripto, de los criptoactivos, y creen en la importancia de ofrecer a los usuarios acceso a una gama diversificada de clases de activos que incluye acciones, ETF y además opciones. También añaden que están comprometidos a trabajar en colaboración con los reguladores, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, para dar forma al futuro de la industria cripto y además proveer acceso para el inversor común. Bueno, recuerden que solamente estos cambios van a aplicar en eToro Estados Unidos. ¿Y qué pasa con otras criptomonedas que han sido mencionadas en la demanda de la SEC contra los intercambios Binance, con los intercambios Coinbase? Y dentro de esas demandas se han mencionado como un valor. Por ejemplo, Cardano y Solana se unen allí. Bueno, ellos dicen, buena pregunta, pero estos activos ya fueron disponibles para los usuarios de eToro Estados Unidos en una revisión anterior. Así que el aviso de hoy solo afecta a los activos específicos enumerados aquí. Algorand, de nuevo, Mana, Dash y Matic. Muy importante en este momento esta información. Y esto viene después de la decisión de una plataforma también popular en los Estados Unidos de deslistar ciertos criptoactivos. Así que estas plataformas populares están tomando el mismo camino. ¿Cuál crees que será la siguiente plataforma que presta servicios en Estados Unidos en tomar esa decisión? Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión sobre la decisión de estas plataformas y sobre la incertidumbre regulatoria que se está viviendo en este momento en el mercado cripto. Si eres residente en Estados Unidos, ¿cuál alternativa tú tienes a estas plataformas? Me interesa saber tu opinión. No olvides dejar tu me gusta si quieres más videos como este, suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.